Y es que estoy como, por besar tus labios, si que hay que llegar al momento de mi, diciéndotelo todo. Y es que estoy como, por besar tus labios, si que hay que llegar al momento de mi, diciéndote que hay que llegar al momento de mi, diciéndote que hay que llegar al momento de mi vida. Y es que estoy como, por besar tus labios, si que hay que llegar al momento de mi, diciéndote que hay que llegar al momento de mi, diciéndote que hay que llegar al momento de mi vida.